Las normas contemporáneas de derecho procesal en América Latina han tenido patrones comunes de desarrollo últimamente. Así que muchos de los códigos procesales penales que se han puesto en vigencia en esta última década, diríamos, tienen raíces particularmente comunes. Y es importante siempre estimar sobre este tema que ha redundado en importancia el tema de medidas cautelares o el tema de la eficacia en la precisión de prueba y la motivación de resoluciones o de las resoluciones por parte de los jueces. En Honduras en particular, en el año 2002, tuvimos una reforma procesal bastante importante pasando de un sistema con caracteres inquisitivos a un sistema pro-acusatorio, lo que ha implicado como dicen los países latinoamericanos, grandes retos porque implica características procedimentales distintas a las que culturalmente habíamos estado apegados. Cambiar la escritura por la pluralidad implica adelantar competencias para los abogados en cualquiera de los roles en el manejo de las técnicas de mitigación. Mayor compromiso por parte de los jueces en las competencias de dirección de los procesos porque esto que parece un poco de carpintería procesal realmente incide en la eficacia del proceso en general. No poner atención a las técnicas de mitigación o a la forma de dirigir los procesos por parte de los jueces con este tipo de cambios procedimentales implica que se pueda poner en precario la eficacia del propio proceso, del propio sistema penal o generar mora o dificultades en la gestión de los procesos y consecuentemente insatisfacción de la sociedad respecto de este servicio de justicia que se proporciona por los estados. Así que estos retos, estos cambios que ha habido de las normas en estas reformas procesales ha implicado sin duda romper, ha sido necesario romper paradigmas en términos procesales penales. Particularmente creo que debe ser calificado como avance y que en definitiva procura la eficacia en el servicio de justicia. Y sobre todo garantizan que de fondo los jueces tengamos la obligación de motivar suficientemente, de razonar tanto en el juicio derecho como el juicio jurídico de todos estos argumentos que den eficacia y legitimación a la resolución fesedista, con lo cual ya el sistema de justicia gana. ¡Gracias!